Potosí y específicamente del municipio de Colquechaca, nos hemos constituido este fin de semana hacer una inspección in situ en el puente Saragua y Surumi del municipio de Colquechaca y Pocuata. Tenemos la documentación pertinente donde este puente ya tiene un acta de entrega definitiva que data de la gestión 2019. Sin embargo hemos ido a hacer la inspección y lamentablemente este puente está inconcluso, está un 40 o 50% más o menos de ejecución y lo que lamentamos es de que haya este encubrimiento nuevamente por parte de la gobernación del departamento de Potosí en el entendido de que los funcionarios que han recepcionado la obra ya han sido parte de todo este proceso, continúan trabajando de manera impune en la gobernación y son parte de todos los procesos de contratación que existe a día de hoy en el departamento de Potosí. Nosotros ahora con toda esa documentación lo que estamos haciendo es solicitar a la Contraloría que intervenga de manera inmediata para poder iniciar los procesos que corresponden por la vía penal. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad ya que hay un acta de entrega definitiva y lo que vemos es de que la corrupción está campeando en la gobernación de Potosí, que hay un encubrimiento total y bueno hemos tomado la decisión de hacer conocer a la Contraloría en el entendido de que la Fiscalía y el Ministerio Público del departamento de Potosí, como lo hemos ido mencionando reiterativamente, no actúan en contra de las autoridades y no hacen absolutamente nada. Es en este entendido pues de que estamos presentando toda esta documentación que aquí vamos a juntar toda esta documentación a la Contraloría y este es el puente en la situación en que hemos encontrado, como ustedes pueden ver, son completamente, está en cierro, pero aquí se tiene un acta de entrega definitivo, que aquí está y esta es toda la documentación que vamos a hacer entrega ahora a la Contraloría posteriormente para iniciar los procesos penales. Otro acto de corrupción, dictada.